Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. ¡Viva! Bien, ven.